Un gusto charlar contigo en esta mañana, docente del Instituto de 200, ¿de qué materia? De Artes Visuales. Bueno, Flavia, ¿desde cuándo estás trabajando en esta institución? Y arranqué el año pasado, el 3 de agosto, me avisaron que las horas estaban disponibles y bueno, me acerqué al establecimiento y bueno, gracias a Dios quedé porque no estaba trabajando por el momento. Y Flavia, ¿este año realizaron una muestra, creo que es la primera, desde tu conducción en esta hora? Exactamente, sí, el año pasado quería realizarla, pero bueno, por cuestiones personales no pude y bueno, este año fue la primera experiencia con los chicos y la verdad salió hermoso. Estuvo muy lindo, todos los chicos ayudaron un montón, colaboraron, trabajaron impecable, la verdad que da mirada del trabajo, de la unión, de cómo trabajaban. Bien, exactamente, por los que observamos en la muestra, mucho trabajo detrás de parte del alumnado en una materia que no es fácil hacerlos trabajar quizás y llegar a esas realizaciones, ¿no? Sí, no, la verdad que es difícil, pero bueno, es una materia que los chicos, es diferente a lengua matemática. Es una materia donde ellos pueden expresar sus sentimientos porque yo siempre los dejo en ese sentido que sean libres, que puedan expresarse. Por ahí les enseño la técnica, el contenido, pero después ellos eligen qué dibujar. Y yo creo que es una materia donde ellos pueden expresarse a través del dibujo, pueden mostrar lo que les gusta, comunicarse. Por eso es importante mostrar lo que ellos hacen, que no quede solamente en el aula, que los padres puedan ver lo que ellos dibujan porque a través del dibujo se puede comunicar muchas cosas, sentimientos, cosas que le pasan. Y cada uno elige qué dibujar, así que eso es importante. Muchas técnicas, Flavia, observamos. Muchas técnicas, sí. Me encanta que trabajen diferentes técnicas. Trabajaron escultura, collage, esgrafiado, con materiales de desecho, banderas, stencil, esculturas, relieves en yeso, muchas cosas que por ahí los chicos no habían trabajado antes. Así que les gustó y siempre trato de salir un poco de la hoja, que no hagan siempre lo mismo, sino que experimenten otras técnicas, que por ahí en la vida diaria no lo harían. Así que, y bueno, hay cosas que por ahí les gusta y lo siguen haciendo. Obras de arte, las obras de arte nunca, ellos nunca hicieron obras de arte y la verdad que se quedan maravillados. Todos tratan de buscar cosas nuevas, cómo ensamblar lo que les gusta con lo que hacen. Así que, no, la verdad que trabajan espectacular. Bien, y lo bueno de esto, Flavia, es que se lo llevan durante toda su vida. O sea, todo lo que aprenden acá lo pueden aplicar en su vida. Exactamente, exactamente. Porque además aprenden artesanías, o sea, cosas que le pueden servir para el futuro, hacer cosas por ahí que les gustaron. Y el día de mañana lo pueden hacer, vender origami. Trabajaron muchas artesanías, bueno, yeson, relieve, árboles de la vida. O sea, un montón de cosas, herramientas que le van a servir. Incluso, si a alguno le gusta dibujar y pintar, como hay muchos chicos, el día de mañana pueden pintar o dar un curso. Así que, está bueno, es interesante porque además ellos van descubriendo esa faceta de ellos que por ahí no la conocían. ¿Encontraste en los chicos materia dispuesta para el trabajo? ¿Cómo, cómo? ¿Encontraste en los chicos materia dispuesta para el trabajo? Sí, exactamente, sí. Además que ellos, todo lo que uno les enseña, ellos lo llevan a cabo adelante sin ningún problema. Así que... ¿Te posibilitó trabajar más tranquila también? Sí, sí. La verdad que acá encontré un grupo maravilloso de chicos que le ponen todas las ganas para trabajar. Siempre. O sea, nunca se quejan y nunca me van a decir esto no me gusta. O si no, siempre tratamos de buscar la manera de que no a todos les va a gustar, porque no a todos por ahí les gusta el arte. Pero de a poco vamos tratando de que lo hagan, de que trabajen, que lo realicen. Y como yo siempre les digo, la idea no es cumplir conmigo, sino hacer algo para ellos, algo que les guste a ellos. En definitiva, todo esto es para ellos. Tanto el manejo de materiales, el conocimiento de los materiales, el conocimiento de las texturas, de los colores. Bueno, todo esto, como yo te decía ahí al principio, le sirve después para su vida. Exactamente, porque, o sea, más allá de que en la escuela los chicos hacen las cosas para sacarse una buena nota, yo siempre lo que les digo es que ellos tienen que quedar con lo que aprenden, con lo que realizan, que les va a servir para un futuro. Más allá de los contenidos, de lo que aprenden, textura, color, línea, todas esas cosas, a ellos les sirve para un futuro y bueno, y es para ellos, no es para mí. Eso es lo que yo siempre les recalco. Y además que el tema de hacerlos para mostrarlos el día de mañana a otra gente que los pueden inspirar para que realicen arte también. A veces los padres, cuando uno hace origami o hace alguna técnica pintura, obra de arte, que los ayuda, porque muchos padres por ahí los ayudan, se dan cuenta que les gusta eso y empiezan a hacer un curso, empiezan a hacer origami, empiezan a hacer alguna artesanía y eso está bueno. Eso está bueno porque los padres también descubren que les gusta algo de lo que los chicos hacen y lo pueden hacer. Bueno, y hablando de los padres, el gran desafío va a ser acercar a los padres a una próxima muestra, ¿no? Sí. Tratar de contagiarlos. No solamente que vengan a ver el trabajo del hijo que lo vieron en la casa cuando lo estaban haciendo, o alguna foto, sino que vengan a ver el resto, ¿no? El contenido, el volumen de trabajo que realmente este año fue tremendo. Sí, no, además eso, pedimos a los padres que vengan porque para los chicos es importante que ellos vengan a ver lo que ellos hicieron, más allá de que es verdad que a veces lo ven en la casa. Pero no es lo mismo verlo en una muestra, verlo... Los chicos siempre esperan y están esperando, no solamente de los padres, sino de las demás escuelas, del público. Estuvieron esperando mucho que venga la gente a mirar y por ahí no hubo tanto público, por ahí el horario, por ahí... Un día laborable. Un día laborable, no... Y bueno, esto nos sirve de experiencia también para el año que viene, plantearnos eso, a ver, cambiamos de día, cambiamos de horario y todas esas cosas, pues es importante que vengan a verlo porque los chicos siempre esperan. Más allá de que les da vergüenza exponer y que dicen, no, no quiero que vengan a ver mi trabajo. Pero en el fondo... En el fondo ellos se están esperando y es eso creo que los frustró un poquito que faltó público y ellos estaban por ahí esperando eso, que haya más público. Bien. Flavia, un gusto haberla conocido. Gracias. Y vamos a seguir en contacto en el marco de las actividades que se generan a través de su materia. Seguramente van a ser muchas más. Sí, muchísimas gracias y bueno, los esperamos cada vez que hagamos algo, les vamos a avisar y gracias por acompañarnos siempre. Gracias. 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 Gracias.